El nombre grande me lo puso Rolando Valdés, director de la Roqueta Sensación en Cuba. Porque me gustaba estar elegante. Yo nací en un barrio donde tenía sus oficinas, la Sonora Matancera. Y yo desde niño veía a los músicos de la Sonora Matancera, muy bien vestidos, muy elegantes. Y cada uno con una o dos mujeres, yo quiero ser igual que ellos. Por eso me metí yo a músico. Por eso. Esta es en el cabaret Montmartre de La Habana. Yo, Dandy Beltrán, cantando con la Roqueta del Fajardo. Esos fueron, mira muchachos, del barrio de Jesús María, mira. Porque para el barrio de Jesús María y eso era tambor y huaracha y huahuancó. ¿Tocan a los tambores? No, no, no. Mis manos son para acariciar, no son para pegar. Yo era lo que me subía. Cuando el cantante de Arcaño no venía, yo me sabía dos o tres canciones que cantaba él. Y Arcaño me dejaba cantarlas. Claro que no cobraba nada. Tenía que darle las gracias. Muchas gracias. Esta es la primera foto que me hicieron en México a mí. En los 50 y los 60 había muchos músicos cubanos en México. Muchos. A los 100. Mira, se llove. Y yo, Dandy Beltrán. ¿Cuándo tú salgo a Cuba? 1955, 1955. Long time to go.